Por la tercera fecha del fútbol senior de la Liga Cañadense de Fútbol, el Porvenir cayó 1 a 0 con Newell de Cañada en Cañada de Gómez. El gol de Newell, por lo que nos contaron, fue faltando 5 minutos para terminar el partido. Hasta ahí el Porvenir lo venía llevando de la mejor manera y cayeron derrotados sobre la hora. La próxima fecha en cancha de Adeo, el Porvenir enfrentará a América de Cañada de Gómez. Y bueno, agradecemos a Corchi Kesser. Este video lo envió la gente de Newell de Cañada, que estaban filmando al costado de la cancha. Y como ustedes podrán ver en los videos o en las fotos, cada vez está yendo más gente a ver estos partidos. Se proclama una sede para jugar dos partidos. Allí vemos mucha gente atrás, ¿ve? Se busca una cancha para jugar, se juegan dos partidos, allí se juntan los cuatro equipos y después la otra parte juegan en otro lado. En algún momento, después de esta fecha donde el Porvenir va a ir a enfrentarse con América de Cañada de Gómez, va a ser local el Porvenir. Allí será con dos partidos y ya vamos a estar diciendo la fecha y el horario para que la gente que quiera ir a ver estos veteranos del fútbol que están jugando en este Senior de la Liga Cañadense de Fútbol.